Junté un poco de detergente con limón y lo que pasó después me dejó impresionada. Esta mezcla es excelente para acabar con el cal y el moho de tus cerámicas en cuestión de segundos. Y no solo eso, también dará a tus trastes de la cocina un brillo como nunca antes. Es increíble. Esto lo puedes utilizar para limpiar cualquier área. Y mira lo limpia que nos queda. Empecemos. En un recipiente agregaré media taza de detergente líquido. Ahora agregaré el zumo de dos limones. Al junto de una taza de agua. Mezclar todo muy bien. Y dime desde donde ves mis videos para saludarte en el próximo. Nuestro saludo de hoy es para Naomi William. Y para Luisa Sánchez. Gracias por ver nuestros videos. Echamos en un recipiente con atomizador y ya está listo para su uso. Echar esta mezcla en tus trastes de la cocina. Con ayuda de una esponja. Este truco deja todo bien limpio. Y lo mejor es que arranca la grasa fácil de cualquier superficie. Agrega la mezcla en la limpieza de tus cerámicas, mármol, porcelanato y todo lo que sea piso. Esto remueve todo el sucio y le da un brillo increíble. Enjuagamos y listo. Mira lo limpio que nos queda. A continuación, un truco extra para remover el olor a la orina de tu baño. Solo tienes que mezclar el zumo de dos limones. Con una taza de aromatizante para piso. Y una taza de agua. Echamos en un pote como este. Luego la llevamos al tanque del inodoro y listo. Cada vez que descargues el inodoro, este se mantendrá limpio y perfumado. Y ya no tendrás que preocuparte por el mal olor a orina. Porque esto lo deja perfumado las 24 horas del día. Y con un agradable olor. Y dime si te ha gustado esta información. Espero que le haya sido de gran ayuda. Soy Sugeiris de Postres y Algo Más. También nos puedes seguir en YouTube como Remedios con Sugeiris. Gracias por ver nuestros videos. Dios les bendiga a todos. A continuación te dejamos unos videos relacionados que pueden ser de tu interés. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga a todos.